Esto súper me queden a esto por diversas situaciones, pero había sido yo miso en reunirme con el fiscal general del estado del licenciado Llaven y créanme que me llevo una grata sorpresa. Se los voy a decir porque hay pruebas. El día de ayer estuvimos con el fiscal general del estado del licenciado Llaven y con el fiscal anticorrupción, con ambos en diferentes diligencias. No sentados platicando, no sentados acordando nada, sino presentando datos objetivos de prueba. Evidencias que tiene que deslindar al doctor ya de esto. Testimoniales. El trabajo del abogado no nada más es sentarse y hacer un escrito. Nosotros tenemos que investigar y ustedes han visto que hemos aportado testigos, grabaciones, etc. En este tenor es que presentamos testigos clave y presentamos pruebas idóneas para que el doctor Gerardo Grajales Yuca salga de inmediato en libertad a la calle. Eso es lo que hemos tenido que hacer. Es decir, el fiscal general del estado, lejos del tema de política o algo, porque una cosa es lo que te digan y otra cosa es lo que hagan. Derivado de estas pruebas que nosotros presentamos, de estos datos, de estas evidencias, es que son los datos completamente faltos de objetividad. Y pues no podemos acudir a los mismos tribunales que nos están afectando en el derecho para hacer las cosas. Ahora bien, hay una sensación colectiva de ilegalidad, de, digamos, de arbitrariedad por parte de la autoridad. Y uno de nuestros más grandes logros, considero en este caso ahora, no es que el doctor ya esté en su casa. Nosotros no solamente queremos al doctor Gerardo Grajales Yuca en su casa, lo queremos libre. Queremos que pueda ir al parque con su hijo, queremos que pueda hacer sus actividades porque hay otra cosa. El doctor Grajales no ha sido juzgado, ni siquiera estamos en juicio. Estamos en la fase intermedia de la investigación complementaria en un delito no grave, en un probable delito no grave, y ni siquiera es probable que sea cometido el delito. Esta defensa ha desvanecido todos los datos de prueba. Pero bueno, si no se están apegando a la legalidad, la autoridad, en este caso el juez de control, entonces nuestro deber es ayudarnos ustedes como medios de prensa para hacer valer la verdad.